No dieron las doce mi amor acariciándonos, besándonos, haciéndolo Y es que no aguanto la tentación que produce tu cuerpo Estoy adicto, juro por Dios, adicto a tu cuerpo Adicto a tu piel Adicto a tu cuerpo Adicto a tu piel Que siento el dueño del mundo si conmigo tu estas Y que no te manicomio si tu te vas Y las bebés jugamos el empeño Sin relax tu me cita el sueño Es el vicio de tu boca, es el vicio de tu piel Puedes ver que dependo hasta de tu forma de ser Esto se pone más intenso cada nuevo amanecer No es de hoy, viene mucho antes que ayer No dieron las doce mi amor acariciándonos, besándonos Así es todo Y es que no aguanto la tentación que produce tu cuerpo Yo estoy adicto, juro por Dios Adicto a tu cuerpo Adicto a tu piel Adicto a tu cuerpo Adicto a tu piel No sé si en la saliva dulce de tu boca que me aloca o esa lengua suave fina que mi cuello toca Me tiene en su cuidado, sé en la dosis personal que tanto que te busca Adicto a tu piel No sé si en el futuro tenga que rehabilitarme Espero que estas caseras no voy a negarme Si esto es amor, siento que empiezo a ilusionarme Quiero ajustarla y espero no decepcionarme Espero no decepcionarme Espero no decepcionarme Estoy adicto, adicto Adicto a tu cuerpo Adicto a tu piel Adicto a tu cuerpo Adicto a tu piel Estoy adicto 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 a tu piel Golpe a golpe El bien y el mal Como